Hola y bienvenidos a un vídeo más. Yo soy Angélica y el día de hoy vamos a hablar acerca de un dramaturgo mexicano muy importante durante el siglo XX y que aún en nuestros días su nombre suena todo el tiempo. Julio Jiménez Rueda. Vamos a contarte acerca de su vida y de su obra. ¿Te interesa? ¿Ya sabes algo de él? ¿Quieres saber mucho más acerca de él? Bueno, pues sigue viendo, suscríbete y comenta. Escritor mexicano, licenciado en Derecho y doctor en Filosofía y Letras. Participó de forma activa tanto en la vida pública como administrativa de la nación, ocupando varios cargos muy importantes. Fue nombrado director de la Escuela de Arte Teatral de la Universidad Nacional Teatral en 1918, donde llegó a estrenar dos piezas dramáticas. Cinco años después aproximadamente, promueve la creación del Teatro Nacional. Intervino en la fundación de la Unión de Escritores Dramáticos y dirigió los montajes de varias obras. Fue elegido miembro de la Academia Mexicana de la Lengua en 1935 y también miembro de la Academia Mexicana de la Historia en 1954. Su vida teatral la inició con dramas como Como en la Vida en 1919. Y este tipo de escritura, por supuesto que le dio pie a seguir escribiendo, pero esta vez se aventuró hacia la farsa y la comedia. En 1923 presentó lo que ella no pudo prever y la caída de las flores ese mismo año. Para 1927 escribió La Silueta de Humo. Su mejor obra es una comedia de costumbres que el tema principal es el adulterio y los celos impundados. No solo fue político y dramaturgo, sino que también escribió ensayos y narraciones. Fue director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde también enseñó literatura en eso durante muchísimos años. Listo, llegamos al final del video. ¿Te gustó? Puesto que mucha gente lo conoce por el Teatro Jiménez Ruedan, a nosotros nos pareció muy importante hablar de este personaje que fue clave en la vida del Teatro en México. Y también te adelantamos que el próximo video será otra pieza clave del Teatro en México. Así que te invito a que te suscribas para que recibas la notificación y no te pierdas cuando subimos nuevo video. Si te gustó este video te pido por favor que nos des manita viva, nos ayudas muchísimo. También sabes, lo sabes muy bien y nos ayudas muchísimo compartiendo este y todos los videos del canal en todas tus redes sociales y con todos tus amigos y enemigos. ¿Quieres saber un poco más de nosotros? Nuestras redes sociales siempre están en la cajilla de información. Y lo más importante, si quieres dejar un comentario, si te gustó este video, ¿qué le agregarías? ¿Qué te gustaría ver en próximos videos? ¿Alguna petición en especial? Déjanosla en la parte de abajo. Muchas personas ya nos dejaron los videos y estamos trabajando en ellas. Así que no se pierdan los próximos videos porque saldrá cada una de las peticiones hechas. Y sin más, me despido. Recuerda que la próxima vez que nos veamos será por aquí. Bye.